Para que Dios te hablara y te hablara De que hay que prepararse y salvarse en Cristo Jesús Tú íbamos la vida de su reina Viene y mente, vente Jesús, te salva Ahí hay más amigos todavía Ahí hay más gente que tiene que estar aquí presente en esta hora Diciendo, Padre, yo también he pecado contra ti Yo también he pecado contra el cielo y la tierra Hoy me arrepiento Es fácil, pasa, hijo, pasa, usted venga Pasa, 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 pasa Pasa, hijo Hay gente que está llorando, hay gente que está llorando Pasa, hijo, pasa, aquí está yo Vente, 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 hoy es el tiempo Hoy es el día, desolación Hoy es el día de perdón Pasa Jesús, te salva Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Tienes que salvar Tienes que lidar, que todo mal Tienes que lidar, hijo Dios mío, Dios te quiere librar En esta noche te quiere librar, Dios Pasa, pasa Mira, mira, Dios está ahí Tocamos, tocamos tu vida Dios, te tocamos tu vida Ahí te tocamos, Dios Ahí te tocamos, Dios rompido cadenas Pasa en esta hora No quería que no Aquí está bien Aquí está bien, tenemos nuestra hermana prima Karina Pasa, hija, esta noche Esta tarde, pasa Sálvate ahora Pasa, sálvate ahora Sálvate ahora, pasa Pasa ahora Sálvate ahora Sálvate ahora No digas que no te rehúses a Dios, no te rehúses a Él, no te rehúses al Padre, no te rehúses al Hijo, no te rehúses, no te rehúses, no te rehúses a Él, no te rehúses a Él, no te rehúses, no te rehúses a este hermano, no te rehúses a ser. ¡Suscríbete al canal! 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 porque Dios te deja meter hasta los huesos, Dios te deja meter hasta la pena, en el nombre de tuyo no creo, que Dios tomará en tu vida y marcará victoria contigo, porque hay gente que me ha llenado los pies, hay gente que me ha llenado los pies, con un sacrificio de la madre, con un reto perfume, no quiero ser, a través de ti que se van a convertir, si decidiera tomar mi peor, nunca más no confiar, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, sin despreciar a mi corazón, la santa gracia que me sacó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, convencido estoy que sin tu amor, dejaría mi fuerza, sin ti mi corazón se viento, no quiero ser, cerca de ti no quiero estar, de tu presencia no me quiero dejar, y sin ti mi corazón se viento, cerca de ti no quiero estar, de tu presencia no me quiero dejar, de tu presencia no me quiero dejar, convencido estoy que sin tu amor, de tu presencia no me quiero dejar, y sin ti mi corazón se viento, de tu presencia no me quiero dejar, 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 en el nombre de tu presencia no me quiero dejar, en el nombre de tu presencia no me quiero dejar, me voy a sacar a la barra y es un mundo sin dirección que no fuera por tu gracia con tu amor me conmovió para que pasaras ahora me daño con tu amor salado salada . Mission 2 Dual Fui ¡Estás vellado! ¡Sigo buena por tu gracia! ¡Estás vellado! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ay! ¡Y este lo quiero! ¡Eh! ¡Sigo buena por tu gracia! ¡Sigo buena por tu gracia! ¡Aleluya! ¡Y de Cristo! ¡Y de Señor! ¡Arabado amigo mío! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Hay fiesta en los cielos! ¡Cuando un pecador! ¡Pero aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Hoy hay fiesta tremenda en los cielos! ¡En los cielos hay fiesta en los padres! ¡Hacen fiesta! ¡Y también en la iglesia! ¡Hacemos fiesta porque ellos se repitieron! ¡Se convirtieron en los caminos! ¡Ahora! ¡Hijo de Dios! ¡Sarará más, todo loco a la masaya! ¡Dios bendiga grandemente! ¡Y Dios! ¡No nos va a dejar! ¡Señor! ¡Dios se encargará de ellos! ¡Una iglesia que les ama! ¡Que les ama también! ¡Estaremos pendientes con ellos! ¡La familia! ¡Estaremos pendientes con los hogares! ¡Los que nos conocemos ahí! ¡Estaremos pendientes de ellos! ¡Para que caminen en el nombre de Jesús! ¡Gracias por el que Dios bendijo a la pareja que está ahí! ¡Esta pareja, hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡La más hará! ¡Viva la más allá! ¡Esta pareja! ¡Dios! ¡Obró también en ellos! ¡Hermano, ¿qué dicen las parejas? Porque así es, Dios quiere salvar a las familias. Dios quiere salvar a todo el mundo. ¡Aleluya! ¡Hermano, un gloria a Dios fuerte! ¡Sí! ¡Una alegría fuerte! ¡Una plato fuerte! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Viva el Cristo! ¡Viva el Señor! ¡Salúden a los hermanitos! ¡Que hoy son los hermanitos de Cristo de la tarde! ¡Oye, Dios, salúdenles! ¡Que estamos con ustedes ahí! ¡Dejen a bienvenida! ¡De hermano, entiendo Jesús! ¡Aunque le diga lo contrario! ¡Usted diga, yo soy creyente ahora! ¡Aunque le diga lo que le diga! ¡Usted diga, yo estoy creyente! ¡Yo estoy evangélica! ¡Eso es todo! ¡Yo bendiga! ¡Yo bendiga heraldamente! ¡Estamos muy emocionados! ¡Y contentos porque Dios te salva a otro día! ¡Sara más, será bajita, era más allá! ¡Gracias a Dios porque tú eres Dios! ¡Bueno Dios, hermano! ¡En el nombre de Jesús, de Nazaret Padre! ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gracias a Dios! ¡Bendito sea Dios para siempre! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria, gloria a Cristo! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias a Dios para siempre!